Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Rígida. ¿Qué tal? Aquí ven. Bienvenida. Bueno, ¿cómo estás? Bueno, qué alegría. Una de las personas que más sabe aceite de oliva en el mundo. Eminencia, una eminencia. Bueno, a ver, tenemos ponte en medio. Ven aquí y explícanos. En primer lugar, quiero que percibáis el olor del... Yo te tengo que preguntar. Lo más importante es el olor... Pero oye ese color, ¿de dónde sale ese color? Déjale, déjale. En el aceite de oliva virgen lo que se valora es el olor, el sabor y el color depende de las variedades. Estamos con una variedad picual, muy rica en clorofila y eso me aporta un color muy verde. Ahora lo entiendo. Si nos vamos a otras variedades, son más ricas en caroteno y son más amarilletas. Pero a ver, un momento. Yo no encuentro... ¿Por qué no encontramos estos aceites en el mercado? Bueno, ahora sí se encuentran. Bueno, en el mercado. Yo quiero decir, habitualmente, o sea, con este color, porque consumimos aceite de oliva, compramos... Y yo este color no lo encuentro. Aceite de oliva virgen extra. Exacto. Pues el aceite de oliva virgen extra tenemos que diferenciarlo. ¿Principio de cosecha? ¿Qué es este? Ahora. Ahora. Ahora tiene todas las clorofilas, pero las clorofilas se van oxidando a medida que pasa el tiempo. Claro. Y van apareciendo los carotenos. Entonces, encontraremos todos estos verdes los meses de octubre, noviembre, diciembre, enero. Luego ya van palideciendo y volviéndose amarillentos. ¿Y por qué no queremos que las botellas sean transparentes? ¿Por qué? Porque la luz... La luz oxida. ...la incide sobre las clorofilas y la oxida más rápidamente. De acuerdo. Por eso ahora muchas botellas de aceite son... Una pregunta importante para mí, ¿eh? Curiosidad total. Yo veo este aceite, que es un aceite verde impresionante, como pocas veces he visto en mi vida. Y yo digo, ¿el color tiene que ver con la supercalidad? Sí. Siempre, ¿no? Bueno, en la variedad picual, en los aceites verdes, está relacionado con la aceituna en un estado de madurez bajo, que está la aceituna verde, y que tiene el mayor contenido. En polifenoles. Polifenoles son antioxidantes. Sí, sí, sí. En tocoferoles. En tocoferoles. Y además, en aromas, en aromas y en sabor. ¿Qué ocurre? A medida que madura la aceituna, se va perdiendo esos aromas, se va perdiendo esos polifenoles y van cambiando el color. Entonces, ¿qué ocurre? Que este aceite verde es un aceite muy bueno para lo que estáis haciendo. Además, había elegido lo mejor. La alcachofa, ¿sabéis por qué? Tú dirás. Ah, no lo sabía. Porque hay una maestra, también cocinera, María José San Román, que utiliza. Ah, amiga mía. Íntima amiga mía. Pues nuestra también. Y hacemos las catas y la picual, que es la variedad esta, la hacemos con alcachofa. Y tú coges una alcachofa cocida con picual, con otras variedades, no quiero decir nombres, y cambia totalmente. Pues no estaba preparado, ¿eh? Lo mismo que este aceite lo recomiendo mucho para la ensalada. Lo voy a probar. Hombre, tienes... A ver, déjamelo probar. Yo no he hablado con vosotros, pero había elegido lo mejor, la alcachofa y la ensalada. Bueno, pues mire, la seta, ¿por qué le va? ¿Este es el mismo que ese? Sí, sí, el mismo. Os digo otra cosa. Pues yo soy doctora en nutrición, y os digo que este aceite engorda menos. No porque engorda menos. No, claro. Toda la grasa engorda lo mismo. Pero con muy poca cantidad eres capaz de aderezar una ensalada. Claro, mucho más, claro. Y entonces es muy bueno utilizarlo en dietas de bajas calorías. Oye, ¿nos vas a ayudar a hacer la ensalada? Vamos a montar la ensalada. Venga, vamos a montarla. Y yo tengo diferencia mientras vamos trabajando. Porque a mí los escabeches me encantan. Y mi hija se ha quedado en casa hoy tomando un escabeche de atún. Pues vas a probar uno que vas a ver. Dime diferencia entre el aceite de oliva virgen extra, que mucha gente no lo sabrá, y el aceite de oliva virgen. Bueno, en primer lugar voy a hablar del aceite de oliva virgen extra de principio de campaña, que es este. Y luego, a medida que avanza la campaña, la aceituna madura y tenemos un aceite muy dorado. ¿Para qué son buenos? Pues para utilizar en fritura. Porque no tienen clorofila. Son más dorados. Y entonces las clorofilas, a la hora de freír, no estropean los aceites. Estos aceites son para un escabeche, para una ensalada. Sin embargo, los más maduros se utilizan para cocinar. Para cocinar platos que les aportamos temperatura. ¿Y el virgen qué es? El virgen es aquel que ya la madurez hace que fermente un poquito la aceituna y que tenga algún defecto sensorial. Que bueno, para freír puede servir, pero para utilizar en crudo no. Y el oliva, ¿qué es? ¿El oliva? El aceite de oliva. El aceite de oliva solo, sin apellido. ¿Es de la semi? No, es la aceituna que cae al suelo, que está fermentada y que hay que quitarle el olor y el sabor químicamente. Y le adicionamos un poquito virgen y esa es la oliva. Entonces, ¿qué es lo bueno? Pues el virgen extra. Hombre, la primera... El virgen extra y el virgen también, porque todo es zumo de la aceituna. ¿Y la acidez tiene que ver con la calidad? Sí, a medida que la aceituna fermenta, cuando fermenta, incrementa la acidez. Por eso, todos estos aceites virgen extra están en 0,1, que no tiene acidez. Claro, claro. ¿Y yo con qué aceituna te quedarías tú? O sea, si dices... No seas... Venga, yo sé que es una pregunta... ¡Venga, está tocando en mi pueblo en Arjola! Es una pregunta, pero no... Tú eres crítica y debes ser crítica. Quédate con una que tú digas, aunque no la conozca nadie, aunque sea diferente... Una, una. Os digo varias. Una, que tú digas... No, una, que tú digas... Mira, yo se me tengo que quedar con una calla. Con un aceite de oliva es... Con un tal... Aunque... Cada variedad tiene su virtud. Obvio decir, para esto me quedo con la picual. Pero para el desayuno, que ahí está mi compañero, tomamos también hojiblanco con miel. Y para los niños pequeños, le enseño a tomar aceite, las catas de aceite que le hago a los niños con arbequina, de vuestra tierra, mezclada con cacao... Sí. Y le hago una Nutella de cacao con arbequino. No me lo puedo creer. ¿Qué me estás contando? Porque vamos a hablar de un aceite nada más... Claro que sí, yo estoy en eso. Cuando tenemos 260 variedades. Oye, una cosa. Ahora, para todo esto, el picual. El picual. Picual. Una cosa, tengo aquí unas mollejas de pato confitadas, que es que las teníamos y son para acompañar una ensalada de setas, pues he dicho, vamos a ponerla. Venga, yo voy montando, mientras tanto yo voy montando la ensalada aquí con brígida. Pero saltearlas primero, cortarlas y saltearlas rápidamente. Que es opcional, ¿eh? Pero es que me fascinan. Me encanta. Perfecto. Nosotros cuando estudiamos en laboratorio la vida de un aceite, que lo sometemos a oxidación forzada y temperatura, la picual tiene alrededor de cuatro años de estabilidad. Cuatro años de vida sin enransearse. Caray. Además, el aceite de oliva aguanta muy bien la temperatura, ¿no? Claro, claro. Porque es más que otros tipos de aceite. ¿A partir de qué temperatura perdemos las propiedades organolépticas del aceite? Bueno, cuando calentamos sobre 180 grados podemos perderla, pero las frituras se pueden hacer incluso con menos temperatura. Por eso. Una patata la puedes fríe a 130, 140 grados y ahí no estás perdiendo. Además, cuando estamos trabajando con aceite de oliva, estamos con un contenido de un ácido oleico muy alto que permite que la temperatura se eleve más. Yo creo que es bueno para la piel y para todo, ¿no? Para todo. Porque las clorofilas son antioxidantes, ¿eh? ¿Se puede reaprovechar el aceite? Siempre. Siempre. Pero siempre que lo utilicemos para un producto. ¿Por qué? Porque si nosotros freímos en una freidora patata, es un producto magro, no estamos intercambiando grasa. Si freímos empanado, estamos intercambiando la grasa del empanado al aceite. Entonces, en la segunda fritura tendríamos grasas saturadas también. Muy bien, muy bien. Por eso las personas mayores utilizaban aceite de pescado, aceite de carne y aceite de patata. Muy bien, Bricia. Vamos a acabar la ensalada, Bricia. Bueno, mira, voy a ponerle unas flores de... He encontrado aquí un romero por aquí que está increíble. Florecido, está precioso. Qué bonito. Vamos a poner unas... Como el campo. La vinagreta, un poco de vinagreta, Javier. Vinagreta. La tengo aquí, toma. Toma, exacto. Ahí está. Un toque, un toque al final que le va a dar frescor y va a incrementar todos los aromas verdes de la ensalada. Madre mía. Bueno, fantástico. Brígida, muchas gracias por haberte tenido aquí. A vosotros, a vosotros por estar aquí y por utilizar este producto tan importante. Es una savia del aceite, una savia.